Me encanta como cada uno hemos votado uno diferente, que no se note que yo he votado a Banco, ¿eh? Es que ganarlo me gusta. Lo único que no sabía votar. Me gusta, anterioridad. Igual el troco ese sí, que gané uno y votar todos los demás y toca solo el que nadie ha votado. No funciona así. Ojalá. Por desgracia. Yo creo que en este juego no funciona nada según lo esperado. Tenemos un muro Juan en el equipo y a ver a ese. No, que es una IA, jugará bien entonces. Vamos con el puto Jackal, tío. Es entendible. Vosotros, ¿quién queréis venir al defendado? Mucho Paco. Hombre, pues siendo esta, Capcan, Valky, Solis, tampoco es malo. Yo he votado un Solis. Yo capo Andrés, pero vamos. No sé qué queréis. ¿Qué me da? A ver si puedo usar yo el Capcan. El asfra a mí mismo, no pasa nada. Hay que jugar con Handicap, Javi. Si no, no se puede mejorar. Nada. Si me da igual. Si me da igual. Bajo el pulse y ya está. Si me puedo jugar tanto pulse como Solis. O sea, me da igual. Ya ves. Vale, pues arriba. Eh, no sé qué hacer. Pillar caballera de primeras. A ver qué tal. Hombre, igual caballera de primeras no... No, ¿verdad? No. Mira está muy bien para este punto. Pero mira tú por dónde que no... No me llama. Mira tú por dónde. O sea, él te va a llamar porque se va a reventar la cabeza. Así que... Ahí voy. Y no me reforceis, por favor, en la zona de atrás. No se preocupe. Es que te esforzamos en la parte de atrás. Ahí voy. Exacto. Reforzadlo. Reforzando la pared. Pero tú sabías que si le da el botón... Por aquí va a llegar el botón. Perfecto. ...del centro con las anelmo... A punta. Esa no es posible. Eh, ¿qué te iba a decir? Pues pongo aquí la otra, ¿vale? La mitad. ¿Quién quiere puntos? Puntos. Falta 10. ¿Quién quiere puntos? El jab. El jab del sarro sea un poco. Falta. Falta. Posición de la bomba segura. Sampaz que se habrá comprado el jab. Ah, 100 puntos de paro de la ticha, vale. Pa' vosotros. Mis máquinas. Puntos. Puntos. Falta 10. Tú, Moro Juan. Largo de aquí. No molestes. Inventador iniciado. Que vienen. 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 Ahí hay uno. Inventador instalado. Es un majo el Moro Juan. En la de la ventana de taquilla. ¿Tienes que te abra por aquí? No, no, no. No? Vale. Atrás. Osa. Osa. Osa y... Ya no hay osa. Lo siento. Osa ventana, eh. Osa ventana. No, no. Ojo en ventana. La ventana. La resta del compi. La ventana. Cuidao. ¿Le veo? Es el lío ¿Muerto? ¿Pasillo? ¿El ventanas? Sí, el ventanas muerto Pasillo hacia el puente Pasillo a la izquierda, ¿no, Álex? Hacia el exterior, ¿dices? No, hacia el puente Ah, vale, vale, sí Sigo cubriendo atrás, ¿eh? Le veo, le veo O sea, por esta puerta, es el lío Sí, sí, le he visto, le he visto Vale, Álex, te voy a abrir por aquí, ¿eh? No, que si no, a ver si no puedo pasar de poco Buena, buena Eh, ahora por PCTV PCTV Lo tiene, Álvaro Hostia Los defensores eliminaron a los atacantes Su posición está comprometida Tío, le daba a cambiar de arma Y no me he cambiado el arma, macho Es una guillera, pero bueno He cubierto mi zona Que pasa otra vez Pasa abajo en ello Qué rico el C4, ¿no? ¿Dónde creéis? El C4 desde el piso abajo Es la firma de Javi Es el sello de calidad ¿Baño escajero? No, ventilación Ah, llevo toda ventilación ¿Ventilación? Hermano, hermano Con ventilación Hacemos la del cepo Me voy al piso de arriba Vamos, ¿a quién es? Eh, voy a cogerme la... Yo pillo cepos Eso es Ponme el de... El de la... Ya sabes cuál El de la ventanita La ventanita mítica Sí, sí, sí Pero es que Es una buena ronda Si no se cierra la ronda Con 11-4 al fin Eh, hombre Hombre Aseguren la zona Y protejan las bombas Sistema de defensa activa desesperado Atención La posición de una bomba Está comprometida Me suena la polla Me detente Perfecto Vale Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Bomba localizada por el enemigo Hermano, ¿y el cepo? Por supuesto No Es aquí ¿Cuál de aquí? Claro, bro Ah, bueno, pues está Bueno, pues aquí puedes ver igual Ya, pero bueno Eh... Spawnearon por... Por atrás Spawnearon por atrás Por parking Están aquí, eh Un blitz Muerto Vale, bueno Tiene blitz ¿Otro? Chris, Chris Me tienes ventana, ¿verdad? Cali arriba Cali arriba Pin 2 Tengo un cepo Tranquilo Solta No, vamos a ver ¿Te he visto con el león? ¿Te he visto? ¿Vale? Deja que entre Deja que entre Droneando Cali Entra, entra, entra Entra, entra Entra por puerta Entra, entra Entra, entra Pasillo 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 DCTB Pasía fuente Está en oficina El Ace Va a entrar Vale Se va, se va, se va Vale Ha roto con la barra ¿Te he visto? Sí, corto el Ace Creo que Eh, puedes No, verdad Lo has quitado tú ya, Javin El del ping 1 Lo maté, lo maté Vale, perfecto Voy a cerrarme, ¿vale? Tocadísimo el fuse, ¿vale? Voy a cerrarme Está Ha bricheado Está torradísimo Queda un enemigo Muerta 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 El fuse mueraú Esa Este muero se la hemos liao arriba, ¿eh? Si no cogen arriba Lo tienen muy complicado Sí, bro En esta zona Si no entras por arriba Estaba blandito el pavo Qué buena, hermano Y era del cepo, bro Qué salvadita ¿Y el baño cajeros? Sí Yo, pero si pongo un botón log Yo aquí guamai, hermano Aquí vamos Negrae Negrae, no Blancae Blancae Blancae, Blancae Blancae, Blancae Blancae Y llevo el Blancae En el arma El Ace me cayó en la cara, niño O sea, literalmente Bro, yo veo el Blitz apuntando con el escudo Le veo el hombro Le pego tres tiros Y lo reviento Y es que de repente El Ace ya no está arriba Coño Como que me acabo de bajar en la cara Aseguren las bombas Por favor me ha llegado aquí un boda Por favor Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Alex, voy arriba, ¿vale? Vale Pero para chapar Ahora vuelvo para abajo Vale, la cepo aquí Tempo en ventana Quedan diez segundos Faltan cinco segundos Y... Tempo en saltito Listo Aquí me he quedado... Me he quedado en punto El arma desplegada Desplegando de Magneto ¿Qué superes? ¿Qué superes tú? ¿Qué superes tú? ¡Segundo para abajo en posición! ¡Cuidado con el maldito! Aquí está ahora la main ¡Pared lista! ¡Segundo para abajo en posición! ¡Gingo! ¿Qué se ha huyendo? ¡No lo voy haciendo! Por atrás entra una, por arriba. Hermano, te he puesto un guamai en la... Brava, 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 ahí brava. Os va a hackear la cámara del destino. No, 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 no. Lo he roto. Cuidado. De magneto preparado. De magneto activo. Va a traer por ahí seguramente. Yo ahí la espero. Hay un dron aquí. Entra, entra, entra. En la esquina. ¿Roto? Me ha echado a... Entra otro, entra otro. Me ha matado tíos. Está en la máquina pegada. Vamos a protegernos. A la derecha, Christian. Mio, defuser. Lo oigo. Aguanta, aguanta, aguanta. Tienes mi cámara de maestro, eh. Tienes mi cámara de maestro. ¡Ventana asegurada! ¿Cuál tiene danes? Tengo guama a hielo. O sea, paciencia. Veo ventana. Está en rappel, está en rappel. Sí, entra, entra. Entra en rappel. ¿Tienes puedes eliminar ahora? ¿Amos, los atacantes? ¿Eso que me ha dejado? Yo he dicho, yo con el maestro ahí en plan de... Con Black Bear, hola Teníamos a los maestros y un dron también en la espalda Yo si es que no han venido por la espalda Por ahí, no han hecho nada Van a coger arriba, no más seguro, ¿no? Sí, puede ser Y si no, puede ser Sí Pillo, o sea, pues Y diría que el capitado va a intentar plantarles En la puta ventana, pero no sé No se puede, ¿eh? Escucha, cojo montaña Me pongo en la puerta de plantar una detrás mío Es una locura, con humos Es locura No, lo veis Pues si queréis hacerla con el amigo o alguien Venga Yo me cojo montaña Créeme, yo me cojo Cali Porque en este punto soy muy guarro con Cali Vear el sucio Lo único, el que coja El que vea conmigo es coja el Serac, ¿no? Hay una Zami Un bandito, un Rook Me da pena, como está San Pedro entrando Como no supiste, hay una Frost también Así que cuida con los tiempos Como no ponga uno detrás de la barricada de la puerta Uy, 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 uy No le tientes No le tientes Que es un copa ¿Uno se está intentando subir, eh? Si te vamos a disparar a ese sitio Como pasarlo ¿Llevamos a uno o uno? No, ahora te mato yo, Hugo Sí, mátalo, por favor Que son downs Hay que acabar con su sufrimiento Sobre todo, cuidado las pintadas de atrás, ¿vale? Han puesto una Zami No hay nadie arriba No hay nadie arriba Hay una cámara La quito ahora Azami, la tenéis ahí, eh En el humo, en el humo Esta en el humo No la veo Estoy disparando Esta aquí No, 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 no Aquí hay uno Aquí hay uno Hago otro baiteo Vale, bro Entro, entro, entro Estoy, estoy Vale, vale, vale Planta Planta si quieres Planta, planta 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 Estoy contigo, tranquilo Estoy cubriendo salida A ver, ya está Estoy aquí, eh Están aquí Están conmigo, aquí Subro el lateral, eh No, no, tranquilo Tranqui Vale, yo he caído Bueno, me da pela Eh, partidón, ¿no? Me da pela La hija de puta La ha metido en el humo Bueno, no pasa nada Erros O sea, literalmente Yo ya, yo ya sabía Yo ya sabía que iba a morir Yo ya lo sabía Pero Me metí de dentro Has ganado O sea, ha sido Partida impecable, eh Ah, muy bien, muy bien Muy bien Qué cara de pillo que tiene Con esa tarjeta En montaña, eh Diente de madera, ¿verdad? Sí, sí De ratoncito, Pérez Te voy a meter en el empaste Hasta la yugula Oh, yo Ya Ya Tamparato, Pérez Tamparato, Pérez Natomiast Gracias.